Hola amigos, pues aquí les va el proceso de cómo hice el pastel de cereal. Si es que no han visto el short, aquí les dejo el video. Son las 8 de la noche, pero voy a cenar cereal. ¿Quieres? Déjate, corto un pedazo. Ahora sí, compa, llévate tu pedazo. La neta, me quedó bueno. ¡Viva la gordura! Bueno, lo primero que hice fue preparar la mezcla para el pastel. Aquí estoy cortando 4 cucharadas de mantequilla y lo metí al microondas para derretirlo. Después le agregué 2 huevitos. También le puse 1 cuarto de taza de agua y esta mezcla para hacer pastel de Johnny Cakes. Ahora sí, amigos, viene la parte más difícil. Nos vamos a poner súper rudos para mezclar súper bien. Si tienen cáscara de huevo por ahí, sáquenselo porque eso no es bueno. Este es el tazón que usé para hornear. Lo unté con mantequilla. Por cierto, lávense las manos siempre. Y también le puse esta cosa que es cornstarch, que creo que es como maicena. Aquí me acordé que tenía que prender la estufa, así que eso es lo que hice. Lo puse a 325 grados Fahrenheit. Y bueno, voy a regresar a lo que estaba haciendo. Le puse el polvito al tazón y se supone que le tienes que golpear para que se pueda esparcir súper bien. Pero no funcionó, así que usé mis dedos y creo que funcionó mejor así. Ok, después le puse la mezcla que acabamos de hacer al tazón para hornear. Y según yo le golpeé aquí para quitarle cualquier burbuja y también como para que se empareje. Mientras que esperaba que el horno se calentara en otro tazón, puse un cuarto, no es cierto, un tercio de taza de esta crema heavy pesada o algo así. Se lo puse ahí y también le puse unas tabletas de chocolate de Johnny Cakes. Que por cierto, la mayoría de estos ingredientes los conseguí de un kit. Se los dejo enlazados allá abajo. Nadie me pagó para promocionar esto, pero se los comparto porque sé que me van a preguntar. Pero bueno, metí el pastel al horno. También puse aquí una alarma de 35 minutos. Mientras tanto derretí los chocolates en el microondas en intervalos de 30 segundos para que no se queme. Pero ahí le fui mezclando con una cucharita poco a poco hasta que quedara como tipo leche o algo así. Una vez que quedó súper bien mezclado, lo tapé con este plástico y lo dejé reposar por dos horas. Dos horas, amigos. Después de los 35 minutos saqué el pastel y le encajé un cuchillo para checar que ya estuviera, pero salió aguado. Así que lo volví a meter por unos cinco minutitos más. Y después de esto intenté sacar el pastel del tazón. Tenía nervios de que se fuera a destruir, pero salió súper perfecto. O sea, me recordó como a esos panqueques, creo que son panqueques de bimbo, marinela, no sé. Pero vienen como en paquititos de cuatro. Sí se llaman así, algo así. Pero huele idéntico a esos panqueques. Después lo envolví en este plástico saranwrap o como se llame. Y lo metí al congelador también por dos horas. Aproveché para lavar trastes y aparte para lavar el tazón para hornear. Que también lo voy a usar para hacer el bol del cereal. Para esto usé chocolate para moldear azul. Al sacarlo del contenedor parecía piedra, así que lo metí en el microondas. Y lo empecé como a amasar para que se calentara tantito. Y como no tenía esa cosa para aplanar la masa, ustedes saben, usé este vaso. Según yo quería que quedara a la perfección. Así que tardé muchísimo tiempo. Pero lo único malo de tardar muchísimo tiempo es que el chocolate se fue endureciendo poco a poco. Y al intentar ponerlo en el bol, pues obviamente se rompió porque pues ya estaba muy duro. Así que tuve que volver a empezar. Lo volví a meter al microondas, pero esta vez me apresuré. Y aparte descubrí una técnica que si pones el vaso en el centro y solo le das vuelta, como aquí pueden ver. Se aplana la masa mucho más rápido y muy pareja. Y claro que este intento pues sí me salió bien porque la masa todavía estaba aguadita. La puse aquí, le quité el exceso y la metí en el congelador por 8 minutos. Aquí tuve que rezar tantito para que cuando sacara el bol saliera perfecto. Porque tenía muchos nervios de que al sacarlo se fuera a romper o algo así. Después de esto agarré un cuchillo y le corté la parte de arriba. Se me olvidó picarle a grabar, así que no les puedo enseñar cómo lo hice. Pero pues como pueden ver en la parte de arriba ya está súper planito. Pero le hice algo así con el cuchillo como que lo pasé por esta parte de arriba. Y ahora sí toca sacar el chocolate de aquí. La verdad salió súper fácil. Creo que este polvito mágico sirve 100% con el pastel y con esta cosa. Quedó muy bonito, hasta parece como un medio planeta tierra. Ahora sí con todo y esta tabla lo metí al refrigerador por unos 10 minutos. Después lo saqué y agarré una toalla para quitarle pues todo el polvito. Pero también puedes usar como una brocha. Al final mojé la toallita para quitarle mejor el polvo y quedara súper azul el tazón. Puse el bol en un plato y lo volví a meter al refrigerador por otros 10 minutos. Allá abajo está Yoshi, el pinche o como se llame en esos ayudantes de los chefs. Sí es pinche, ¿no? Qué nombre tan raro. Bueno, ya estamos llegando al final de todo este proceso. Entonces eso solo hace falta poner todo junto. Pero para esto primero tuve que medir qué tanto del panqueque tenía que cortar para que quedara una pulgada debajo de la orilla del tazón. Así que para sacar el panqueque uso unos tenedores y le fui cortando poco a poquito. Una vez que dije, ok, quedó perfecto, volví a sacar el panecito. Y con el betún que había preparado como hace 2-3 horas se lo puse abajo como si fuera pegamento para que el pan se quedara en su lugar. Tuve mucho cuidado para que no me quedara chueco. Le puse tantito betún arriba para tapar los hoyitos y el espacio entre el pan y el bol. Después le encajé la cuchara en un ángulo que pareciera que fuera una cuchara pues en un tazón de cereal de verdad. Y después lo metí al refri porque el tazón se me estaba derritiendo. Agarramos nuestros frutilupis, el ingrediente estrella de todo esto. Nos aseguramos de que sepan bien. Aquí le eché el resto del chocolate blanco derretido encima. O sea, prácticamente esto es la leche del cereal, obviamente. Lo más difícil fue poder meter el chocolate debajo de la cuchara porque tenía miedo de que fuera deformar el tazón. Pero con muchísimo cuidado lo logré y después puse los frutilupis uno por uno y intenté ponerlos como en diferentes ángulos, meterlos un poquito más, un poquito menos para que pareciera pues un tazón de cereal de verdad, ¿saben? Y pues después de esto lo volví a meter al refri porque se me estaba derritiendo el chocolate otra vez. Pero bueno, eso es todo lo que hice para poder crear este pastel en forma de cereal.